¡ExplicaMente! 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 El cual construyó un hadoquín para alcanzar a pié escocia y pelear contra el gigante rival, Angus. ¡Esto é impresionante! Los Gigantes de Sicilya, la Sicilya es una isla que se encuentra en Italia, hay muchas leyendas que hablan de este lugar, como Encelado, un gigante que decidió tomar el puesto del dios Cúpiter, y dominar el mundo. A causa de su presunción fue castigado y fue enterrado debajo del volcán Etna, comenzó hacía a botar llamas del pecho causando la primera erupción. Es una leyenda bastante corta pero llena de curiosidad. Imagínate si en verdad estuviera un gigante allá abajo. Que miedo daría, ¿no crees? Momento curiosidad. Las colinas de chocolate. Sí, así mismo como lo escuchas, hay un lugar llamado en esta manera y no tiene nada que ver con el Willy Wonka y la película. Esta es la pura realidad. Este lugar está situado en las Filipinas, en las islas de Bohol. Esta maravilla de la naturaleza es conocida con el nombre de Chocolate Hills, las colinas de chocolate. Es una atracción turística la cual llama cada año miles de visitantes, pero no son las únicas en el mundo. Existen fenómenos similares también en Australia y en Indonesia, aunque estas son particularmente interesantes porque a su interior hay cuevas y manantiales. Estas colinas son más de 1.200 y su altitud varia entre los 30 y 50 metros. ¿Por qué se llaman de esa manera? Bueno, el motivo es porque las colinas están enteramente recubiertas de vegetación y de campos verdes, aunque la temporada de calor cambian de color y se vuelven de un color marrón. El color toma una tinta muy parecida al color del chocolate, haciendo pensar de encontrarse en un paisaje de cuento de hadas. Es un lugar muy sugestivo y lleno de leyendas, las cuales explican el origen de este lugar. Existen dos historias muy famosas en este lugar. La primera cuenta que las colinas se formaron después de una pelea entre dos gigantes, en los cuales se lanzaban piedras y arena, creando en este modo este increíble paisaje. En la otra leyenda hay como protagonista un gigante de nombre Argo, enamorado de una hermosa joven de nombre Aloia. A la muerte de ella, el gigante inició a llorar y sus lágrimas se convirtieron en las colinas de la provincia de Bohol, como símbolo de luto sin fin. Momento curiosidad. La leyenda del gigante Hanud, con sus 2.966 metros, el Hanud o Roca de Barranchi, es el pico más alto del grupo Rondo y Barranchi, cerca de San Cándido, en las Dolomitas de Sesto. La leyenda del gigante Hanud gira en torno a esta montaña, que a muchos los encanta llamar el gigante dormido. Según una de las tradiciones más importantes de la cultura local de San Cándido, el gigante Hanud era hijo de un capitán romano, que de niño bebió de una fuente milagrosa y creció hasta convertirse en un gigante. Más tarde, en el momento en que se construyó la iglesia de San Cándido, el gigante vivió en las montañas alrededor de San Cándido, donde se enfureció con muchos otros gigantes. Para arrastrar con menos esfuerzo las pesadas piedras necesarias para la construcción de la iglesia, la población de San Cándido convenció al gigante para que las ayudara. Luego, el gigante arrastró los pesados bloques cuadrados y dio una gran ayuda para construir la iglesia. Sin embargo, a cambio de su arduo trabajo, el gigante Hanud exigió un ternero, bastante frijoles y un barril de vino todos los días, pero no solo durante la construcción de la iglesia, sino también después de su finalización. Los ciudadanos del puesto no podían deshacerse del gigante y de su apetito insostenible. El consejo municipal de San Cándido discutió esto extensamente y decidió cavar un hoyo que actuaría como una trampa. El gigante cayó en él y murió. El espíritu del gigante continúa viviendo hoy y deambula por el Hounoud, la montaña sobre San Cándido, que tomó su nombre de él. En memoria del gigante y su ayuda durante la construcción de la colegiata, se retiró una costilla del gigante que luego se colgó en un vestíbulo de la iglesia, donde todavía se puede ver hoy. Para la ciencia, sin embargo, obviamente no es la costilla de un gigante, sino un hueso que pertenece a un animal prehistórico. Pero sería interesante ver si esto es realidad o no. ¿Tú qué crees? Momento misterio. El Instituto Smithsonian admite haber destruido miles de esqueletos de humanos gigantes a principios de 1900. Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ha obligado al Instituto Smithsonian liberar los documentos clasificados que datan de la década de 1900, que demuestra que la organización participó en un importante encubrimiento histórico de evidencia que mostraban a restos de gigantes humanos en decenas de miles que habían sido descubiertas en Estados Unidos y recibieron el orden de ser destruidos por los administradores de alto nivel para proteger la cronología convencional de la evolución humana en el momento. Las acusaciones derivan de la institución americana de la arqueología alternativa AIAA que el Instituto Smithsonian había destruido miles de restos de humanos gigantes durante los primeros años de 1900. No fue tomada la ligera por el Smithsonian que respondieron demandando a la organización por difamación y tratando de dañar la reputación de la institución de 168 años de antigüedad. Durante el juicio, nuevos elementos se sacaron a la luz mientras varios denunciantes de la Smithsonian admitieron la existencia de documentos que supuestamente demostraban la destrucción de decenas de miles de esqueletos humanos que alcanzaban entre los dos o cuatro metros de altura. Una real arqueología de mainstream no puede admitirlo por diferentes razones, afirma el portavoz de la AIAA, James Stewart. El punto de inflexión de la causa judicial fue cuando un fémur de un humano de 1.3 metros de largo se mostró como prueba en los tribunales mostrando la existencia de tales huesos de humanos gigantes. La evidencia fue un duro golpe para los abogados del Smithsonian, ya que el hueso había sido robado por el propio Smithsonian por uno de sus comisarios de alto nivel a mediados de 1930, que había mantenido el hueso durante toda su vida y que había admitido en su lecho de muerte por escrito de las operaciones encubiertas de Smithsonian, un fémur de un humano gigante descubierto en Ohio en 2011 por la Asociación Americana de la Arqueología Alternativa similar a la evidencia presentada en la corte. Es una cosa terrible lo que se está haciendo al pueblo estadounidense. Escribió en la carta, estamos escondiendo la verdad acerca de los antepasados de la humanidad, nuestros antepasados, los gigantes que poblaban la tierra, como se recuerda en la Biblia y los textos antiguos del mundo. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha obligado a la institución Smithsonian a publicar la información clasificada sobre cualquier cosa relacionada con la destrucción de pruebas relacionadas con la cultura de constructores de montículos y elementos en relación con los esqueletos humanos de mayor altura de lo habitual. La publicación de estos documentos ayudará a los arqueólogos e historiadores a reevaluar las teorías actuales sobre la evolución humana y nos ayudan a una mayor comprensión de la cultura de los constructores de montículos en América y alrededor del mundo, explica el director A.I. A.A. Ernst Gutenberg. Finalmente, después de más de un siglo de mentiras, la verdad acerca de nuestros antepasados gigantes se revelará al mundo visiblemente satisfecho por la decisión de la Corte. Los documentos se han programado para ser publicados en el 2015 y la operación será coordinada por una organización científica independiente para asegurar la neutralidad política. ¿Y tú qué piensas sobre este loco misterio? Déjalo escrito aquí abajo en la cajita de comentarios. Esta aventura no va a acabar aquí. Te espero en los próximos videos. Y bueno, hasta luego. Te deseo un bonito día o unas buenas noches. Chao.